¡Ey, ey, gentucilla! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que vaya todo genial, fosfata de habla. Y bueno chicos, vamos a seguir aquí con Legacy of the Void. La sombra creciente fue la última misión que hicimos. Ceratul ha muerto a manos de Amon, mientras cortaba los nervios de Artanis. Pero el joven jerarca tiene mucho que hacer antes de llorar la muerte de su amigo caído. El Kala está corrupto y ata a todos los que se encuentran en él a la voluntad de Amon. Artanis reúne las tropas que le quedan mientras los últimos templarios tétricos se esfuerzan por liberar a más de sus hermanos. Vamos a continuar, ahora saldrá la cinemática que vimos al final del vídeo anterior, que la pasaremos y seguiremos. Creo que en esta misión ya vamos a jugar a Artanis, ¿no? Es lo que toca, creo yo. Pero vamos a ver, vamos a ver. Estoy muy hipeado con esta campaña. Mola mucho la historia de StarCraft, sinceramente. Ayur, mucho más tarde, es la que ya vimos. Aquí también lo vimos. Jerarca, nos dirigimos a la lanza de Adun. Si sus generadores aún funcionan, debería poder ponerla en marcha. Cuando la lanza esté totalmente activa, debemos abandonar este mundo perdido. Vale, tenemos dos nuevas unidades. Puede atacar a unidades aéreas y terrestres, cañón de fotones, y restaura los escudos de las unidades y estructuras amistosas cercanas. Está muy bien. A ver los logros, completar la misión, usar los portales de distorsión para invocar 5 unidades en menos de 10 segundos en la misión, la lanza de Adun. 5 unidades en menos de 10 segundos, vale, no sé cómo irá. Y activa todas las células de energía en menos de 15 minutos en la... Vale. O sea, es de tiempo, ¿no? Vale, perfecto. En menos de... O sea, 5 unidades en menos de 10 segundos. No sé cómo van a ir los portales esos, así que ahora lo veremos. Defiende tu base con cañones de fotones. Si sufren daño, utiliza la batería de escudos para restaurar sus escudos. Vamos, que esto va a ser un defiende la base, ¿no? Seguramente vamos a estar con la lanza de Adun. Y luego vamos a tener que defenderla de un ataque... De protos y Zerg, supongo. Es lo que me espero, un ataque combinado, ¿no? De protos, corruptos y Zergs, liderados por los híbridos. Pero bueno, ahora lo veremos, ¿no? Tampoco adelantemos acontecimientos que no se sabe. Las pantallas de carga me parecen un poquito largas, si os soy sincero, pero bueno. No pasa nada, es asumible. Mira, esta justamente me ha callado la boca. Antes hablo, antes se carga. La lanza de Adun yace inerte bajo el corazón del conclave. Pensaba reactivarla para dar el golpe de gracia a los Zergs. Pero ahora es nuestra única oportunidad de sobrevivir. Bartanis, ¿por qué huides de tu salvación? Ese es la ejecutora Selendris, ¿no? ¿Ves? Karaxi, activemos la lanza de Adun. La primera pélula se activa, pero la biomateria ha desactivado las cuatro restantes. Entiendo. Hay que despejarlas. ¿Qué hay de nuestras defensas? Me temo que carecen de energía. Pero los sistemas de apoyo de la lanza de Adun pueden ayudar. Nos permitirán desplegar pilones en cualquier lugar del campo de batalla. Deberíamos desplegar uno aquí cuanto antes. O sea, podemos poner pilones donde nos salga del rabo, ¿no? Entiendo. Vamos a empezar poniendo un pilón aquí, que dé energía todo. Estos cañones de fotones defenderán nuestro nexo, Jerarca. Estos son los cañones de fotones y sé que no tenía escudos. Puedes invocar un pilón con la lanza de Adun. Ah, vale. Con la lanza de Adun también se puede. En lo alto de la pantalla. Ah, vale. Pues bueno, yo me he adelantado y he venido a hacerlo. Dispararán a los enemigos que se acerquen. Si sufren daños, la batería de escudos restaurará sus escudos. Vamos a ir haciendo esto también. Estas defensas son cruciales para nuestra evaluación. Y hacer unos pocos más de estos. Pero la prioridad es eliminar la biomateria de las células de energía. Y bueno, mientras, a coger cristales. ¿Qué tenemos de ejército? Dos acechadores. Y un fanático, vale. Ahí está la primera. Vamos a esperar que esto se active del todo. Tenemos aquí un acceso. Tenemos dos accesos. Pero no tenemos... Mira, ha hecho... Joder, soy gilipollas. No me había dado cuenta de que tenía J1. Bueno, parece que no tenemos suficiente aún. Vamos a tener que hacer... ¿Dónde está? El núcleo cibernético. ¿No? Para poder sacar esto. Exacto. A ver, vamos a tantear el terreno. A ver qué tal. Si vamos poco a poco, a lo mejor podemos ir haciendo algo. Vale. Fanáticos se han muerto. Ya podemos transformar los accesos en portales de distorsión. Así podremos invocar guerreros en cualquier zona con energía de un pilón. ¿Lel? Vale, esto hacemos así. Ah, vale, entiendo. Esto es para mejorar. Y a ver, quiero un cibernético. Vamos a hacer un núcleo cibernético... Por aquí mismo. Vamos a ir avanzando. Esto es para invocar pilones. Primero vamos a limpiar a todos los zers. Nos teleportamos. Joder. Para encender los escudos, básicamente. Voy a apretar esto primero. Vale, mientras destruimos esto... Aquí tenemos un fanático. Transformar en acceso. Los portales de distorsión pueden almacenar hasta tres cargas. Vale, o sea... Podemos hacer... Así para sacarlos aquí. Ah, vale, a ver. Voy a hacer esto para probar. No se puede colocar sobre mi materia. Vale, comprendo. Vale, vale, voy entendiéndolo. ¿Y tenemos ya tres de tres? La segunda célula está activa. El conjunto de sensores de la lanza reacciona. No reviegues de tu destino, Antán. Vamos a hacer más pilones. El pueblo por fin ha encontrado la unidad. Eclipse. Sensores conectados. Espera. ¿Qué? Se acercan prismas de distorsión a nuestro nexo. Afechadores, eliminad los prismas. Si solo tengo dos. Espera, voy a baquearme. Y me voy a quedar aquí cerquita. No me digas que no llegan los... Ah, vale, de aquí invocan soldados. Vale, vale. Vale, no me preocupa. A ver, quiero probar esto. Y en teoría. Desde aquí, si le doy a la A, por ejemplo. Un poco aquí un pavo. Ah, vale, sí. Perfecto, perfecto. Vale, vale. Vamos a invocar un par de fanáticos. Vale, vale, ya entiendo. ¿De qué va esto? Vale, ya he completado ese logro. O sea, esto va de ir cogiendo cargas aquí. ¿Verdad? Para luego mandarlas. Vale, vale. Comprendo. Detecto portales de distorsión inactivos cerca. Si construyes un pilón cerca de ellos, se reactivarán y tendremos ventaja. Vale, tengo que ir yo allí. El despliegue de pilones de la lanza de Adun es ideal para esta tarea. Pero también podemos enviar una sonda. Vale, voy a esperar un momento a que se me recargue esto. Vale, no puedo poner ahí nada. Así que voy a probar enviar una sonda. Porque se ve que si no tengo visión no puedo poner el pilón. Así que vamos a enviar primero la sonda, tranquilamente. Y así me guardo el pilón. Por si lo necesito para invocar cosas. Nuestras tropas han descubierto un portal de distorsión. Solo falta invocar un pilón para darle energía. Ya, ya me quedó claro, Carax. No te preocupes, hermano. A ver, vamos a apretar primero esto. Entonces si yo ahora pongo un pilón aquí. Podría venir aquí a los accesos. La distorsión ha activado. Ya puedes invocar guerreros con él, jerarca. Ah, mira, otro. Para invocar, vale, perfecto. Vale, pues vamos a sacar un par más de acechadores. Ah, vale. Esto sigue consumiendo minerales. Lo que pasa es que cambia el cómo va. Vale, vale, vale. Ya lo pillo, ya lo pillo. Bueno, de momento vamos a apañarnos con esto. A la sonda. La vamos a devolver. Ah, mira, aquí hay minerales. Vamos a cogerlos. Que no me había dado cuenta. ¡Cógelo, sonda! Vale, y la devolvemos aquí. Tú también. Ahí, sonda. Y por último, algún acechador más. Sí, vamos a sacar dos acechadores más. Y vamos a seguir así. Mira que hay más cristales. Perfecto. Vale, pues no sé. Me parece bastante interesante el cómo va, ¿no? Hay que activar todos los portales de distorsión. Los pobres fanáticos van a sufrir un montón. Pero bueno, para eso están. Para que los acechadores vayan haciendo su trabajo. Vamos a limpiar todo esto de biomateria para poder invocar después. Y los portales supongo que los voy a tener que ir buscando yo. Mira, aquí hay más fragmentos de cristal. Vale, perfecto. Más cristal. Y aquí va, yo no aseguro. Exacto, ¿eh? Ponemos aquí otro pilón. Esta mejor aún no la podemos hacer, ¿verdad? Prepáralo para uso inmediato. Aquí me faltan muchos obreros. No es por nada. Vale, esto ya lo tenemos. Pues nada, vamos a invocar aquí... ...algún fanático más. Vamos a usar estos, que lo tenemos ahí. Y los protos vuelven a avanzar y nos petan ese pilón. Vale. Creo que voy pillando ya el rollo del mapa. Voy a ir rebuscando por todos los lados. Vale. Comprendo. Y me va a ir lanzando ataques, pero como tengo los cañones esos de fotones allí... ...no tengo que preocuparme demasiado, ¿no? Uy, esto es de los tochos. Venga. Bien hecho, chicos. Vamos a coger la última mejora. Vale, perfecto. Y ahora, en cuanto limpiemos estos, pues invocaré nuevos guerreros. A ver aquí cómo va. Vale, vamos a recargarle los escudos a esto. Y aquí mis guerreros. O sea, mis sondas. Voy a poner algunas más aquí. Aquí no tengo nada más que hacer. Vale, perfecto. Esta ya está limpia, ¿no? Vale, voy a venir por aquí. Que sí, amo, cariño. Que lo que tú digas. ¿What? Vale, ya entiendo. Vale, y de aquí van a parir Celks. Pues vamos a limpiarlas. A ver cómo van aguantando los escudos. Vale, pero por detrás no tengo cañones. Comprendo. Vale, pues vamos a teleportar aquí. Gente. Vale, vale. Vamos, chicos. A limpiar esto. Ya está. Tomad por culo. Supongo que me irán dando nuevas cosas conforme avancemos. Nuevos ataques. Aquí los escudos siguen bien. Se defienden sin ningún problema esas. Y vamos a limpiar la última. Y ya está, veamos. Algo más que construir. Accesos ya lo tenemos. La forja ya la tenemos. Cañones de fotones. Sí, voy a hacer algún cañón de fotón por aquí. Pero para eso primero necesito un pilón. Vamos a hacer un pilón aquí. Y voy a poner aquí dos cañones y baterías también. Y sigamos. Vale, cañones de fotones. ¿Y cuál es el que recarga? Asimilador, ¿no? Pilón, ¿no? Batería, escudos. Esta es. Que esta tampoco la puedo poner aún. Venga, pilón. Acábate de una vez. Par 10. ¿Ves? Ya sabía yo que ahí había... Ah, ya había que poner cosas. Vale, aquí vamos a poner también un portal. Otro cañón de fotones ahí. Y una batería de escudos detrás. Ahí. Entonces luego vamos a coger todos los accesos. Para invocar aquí. Un pequeño ejército. Y seguir la ofensiva. Y esto ya está hecho, ¿verdad? Pues nada. Volvete a lo vuestro. Cuidado. ¡Uy! Amón, amón, amón. ¿Qué por culo das, cariño? Aquí hay un pilón. Así que vamos a limpiar esto en un momento primero. Pero vale, ya lo pillo. Si os dais cuenta aquí, si lo doy al W, cojo todos los portales. Entonces es desde lo que yo puedo enviar mis tropas. ¿Destruir eso? ¿Destruir tú? Y aquí tenemos todo. ¿Y por aquí habrá algo? Voy a acercarme a mirar. Ya hemos terminado, Jerarca. La lanza de Adun está prácticamente activa. Solo queda una célula. Es que me queda un portal. Y no me lo quiero dejar. Ha llegado el fin del ciclo de locura infinita. Dejad de luchar contra la salvación que os ofrezco. Sí. Menuda salvación, Amón. No sé si la quiero. ¡Vale, resistidos! ¡Liberaos de vuestro dolor! Vale, vienen a atacarnos. Vale, por lo que veo, Amón va lanzando ataques periódicamente, ¿no? Para dar por culo. Vale, vamos a limpiarlo en un momento, sin problema. Sí, me he dado cuenta. Vale, esto parece que recarga los escudos solos, ¿no? Sin que yo haga nada. Eso es perfecto. De hecho, creo que los puedo ignorar. Sinceramente. Creo que aquí está el último pilón. En efecto. Así que puedo coger esto. Lo planto aquí. Y nos vamos. Y vamos a por el último. Creo que de la base no me tengo que preocupar. Mientras tenga estos dos aquí. Estas dos bases defendidas. Creo que no tengo que perder el tiempo en ir a defender ahí. Así que vamos a sacar aquí. Otro ejército. Y vamos a hacer la ofensiva final. No, no pueden atravesar. No me tengo que preocupar por eso. A lo mejor en dificultades más grandes sí que me tengo que preocupar. Pero ahora mismo... Veo lo que veo, ¿no? Uy, mierda. Un híbrido. Un híbrido. Focus híbrido. Bueno, este lo están defendiendo... Este está bastante bien defendido, ¿eh? Las torretas. Que siempre es lo que más por culo da, en mi opinión. Vale, vamos a poner aquí un pilón. Por si necesitamos refuerzos. Biomateria, biomateria. Están atacando la base, ya lo sé. Ah, mierda. Vale, vale. Espera. Voy. Vamos a poner aquí un par de bichos. ¿Para que defiendan? Bueno, perfecto. Nos ha salido ahí un... Nos están destrozando la base. Mira, mira. Mira mi pobre base. ¡Lol! Y desapareció. ¿Ya está? ¿Será esto en la misión? Sí, esto en la misión. Este es el que no he conseguido. Activa las células de energía en menos de 15 minutos. Y he tardado 16. ¡Ah! Bueno, este es fácil de hacer, ¿vale? Al menos en esta dificultad. Vamos a ver la cinemática. Aquí ya. ¿Qué viene ahora? Entonces, lo que no me queda claro es el nombre que tienen las misiones. ¿Es el nombre de que leo al principio o es el nombre de la misión anterior? Porque ahora que lo pienso, tengo la duda. Qué guapa está la nave, ¿eh? Está chulísima, la verdad. La lanza de Arun. Una maravilla de la ingeniería Klai. Y la última de tres grandes naves Arca. Creadas para asegurar la continuidad de nuestra cultura en tiempos oscuros. En sus cámaras descansan contingentes de fanáticos. Templarios que se sacrificaron con valor y entraron en suspensión para servir como ejército en esta nave. Aunque me causa un terrible dolor, he empezado a cortar sus nervios. Las puertas inferiores de la nave contienen una forja estelar capaz de construir armas. Queda mucho por aprender de esta nave. Su tecnología es antigua, pero muy avanzada. O sea, esta nave va a ser nuestra base de operaciones, ¿no? Una familia de una época gloriosa. Venga, que nuestra cultura brillaba como las estrellas. El mapa celestial se ha actualizado, Gerarda. Desde aquí podrás elegir nuestro próximo destino. Vale, y ahora voy a elegir yo los sitios donde quiero ir, ¿no? Podremos vengarnos por lo acontecido, Garax. Si, supongo que ahora voy a poder elegir yo hacia donde quiero ir en las misiones y tal, ¿verdad? A ver, que veamos. Capital del dominio, población terra. Periodo orbital, se te grite. Nueva unida, inmortal. Zancudo asalto, puede utilizar barrera para absorber daño. O sea, tengo que elegir básicamente qué unida quiero, ¿no? Estructura defensiva extremadamente poderosa, tiene alcance de daños superiores, pero es muy costosa y ataca con lentitud. Guerrero asesino mortífero, permanentemente invisible. Vale, creo que vendré aquí a Coral, ¿eh? Pero bueno, de momento lo vamos a dejar por aquí, chicos. Espero que os haya gustado, parece que empieza lo bueno ahora, de verdad, que ya podemos ir eligiendo hacia dónde queremos ir. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!